Bueno, buenas tardes. Bueno, todos estamos viviendo en esta Argentina con este tipo de problemas, de dificultades, de ansiedades y de angustias económicas. Así que nos pareció muy adecuado invitar a varios amigos que, por cierto, conocen ya la universidad de hace tiempo, para que nos planteen sus ideas al respecto, cómo ven la situación, cómo ven el futuro, cuáles son los problemas principales que tenemos que afrontar y dar una perspectiva que nos permita a todos nosotros pensar un poquito más esta coyuntura y este mediano plazo para Argentina. Así que muchísimas gracias a la presencia de ustedes y lo dejo... Bueno, muy buenas tardes. En nombre del Centro de Política y Territorio, agradecerles particularmente a los cuatro. Disculpar a Fernando Peirano. Fernando nos llamó esta semana con la disculpa porque tenía una reunión de equipo con el candidato a presidente Alberto Fernández, así que lo supimos disculpar. Pero sí con el compromiso de venir próximamente porque también creíamos que en esta mesa hablar específicamente de ciencia y tecnología era otro aspecto muy importante, pero sabemos que entre los cuatro lo vamos a poder ocupar el tema también por el perfil que tienen y ser todos académicos y referentes también en ese sentido. Bueno, básicamente la idea es extender el ciclo Repensar la Política, que el CPIT viene haciendo desde el 2015. Creemos que es una mesa para discutir. Cuando empezamos a pensar la mesa dijimos que nos hablen del 2020, pero dicen falta mucho para el 2020, que nos empiecen a hablar del 2019. Así que bueno, la idea es cómo salimos de todo esto, es un lindo desafío. Todas estas semanas han sido muy intensas, así que bueno, la idea es unos 10, 15 minutos que cada uno nos pueda contar esos ejes principales. Empezamos por Martín, Martín Pollera, es amigo de la casa, economista, secretario de Industria y Desarrollo Productivo del municipio aquí de Florencio Varela. Fue director provincial de programas de desarrollo de la provincia de Buenos Aires, docente aquí en la UNAJ e integrante de la comisión del PJ bonaerense de Economía. Así que Martín. Buenas tardes a todos, a todas. Muchas gracias por estar. Muchas caras conocidas veo, así que después nos estaremos saludando. Primero, gracias por la invitación. Rubén, sabes que cada actividad que vamos organizando en esta casa, que uno la siente propia, a pesar de que hace no tanto tiempo que a uno le toca estar acá en Florencio Varela, y como docente menos aún, para nosotros es una linda jornada y sobre todo tener la posibilidad de compartirlo con Ariel, con Gustavo, con Ernesto, con Silvina, con vos Rubén también, por supuesto. A mí, voy a arrancar por un lado por ahí diferente, ¿no? Lo que primero quería felicitar era el flyer. ¿Por qué? Porque vieron que siempre en cada una de las actividades es el modelo económico. Y acá lo que está en juego es la pregunta, ¿cómo salimos? Hay un filósofo inglés, Hobson, que yo siempre, los que me escuchan, están diciendo siempre lo mismo, Martín, que decía que para llegar a un buen puerto hay que hacer buenas preguntas más que hacer buenos análisis, porque las primeras preguntas son las que de alguna manera nos abren la puerta para hacer análisis mejores. Y yo me parece que el cómo salimos tiene que ver con varias cuestiones, o por lo menos nos interpela de varios lugares. El primer lugar que me parece que nos interpela es, o por lo menos deja en claro, más que interpela, es que evidentemente estamos en una crisis y una crisis profunda. El cómo salimos es cómo salimos a flote, ¿no? Faltaba, creo que es cómo salimos a flote. Y lo segundo es lo metodológico, ¿no? Porque estamos escuchando en distintos lugares lo mal que estamos. Uno escucha también mucho a Silvina Batakis y dice, No hace falta ser economista para describir cuál es la realidad. Es tan grande y tan profunda esta realidad, que a veces seguir tirando números de lo que es la economía actual o de lo que pasó a lo largo de estos tres años, no tiene demasiado sentido porque vamos al supermercado, o vamos a un restaurante, o vamos a cualquier lugar y lo palpamos, lo percibimos. Y en ese sentido, yo quería como de alguna manera registrar históricamente esta crisis, ¿no? Uno tiene en la mente, yo tenía 12 años en ese momento, en la década del... en la crisis del 89, con una mega inflación que derivó en la entrega anticipada del gobierno en ese momento. Una crisis de hiperinflación, pero que no había problemas de desempleo. Luego apareció la crisis del 2002, que sí teníamos grandes problemas de desempleo, que había problemas de pobreza, pero que no teníamos grandes problemas de inflación, más allá después de la devaluación que se vino posteriormente. Y las dos crisis terminaron en estallido con la entrega del poder antes de tiempo. Ahora creo que hemos madurado y a pesar de tener una crisis, tal vez conjugando estos dos factores, inflación y desempleo, sumándole una deuda astronómica, el 130% del Producto Bruto era en ese momento, hoy estamos, perdón, en el 100% aproximadamente, y si seguimos devaluando va a seguir creciendo esa deuda, que la tenemos tanto en el gobierno nacional como en la provincia de Buenos Aires. Creo que en ese sentido hemos madurado, pero sí claramente todos nos preguntamos es cómo llegamos a diciembre y en todo caso qué vamos a hacer cuando nos toque asumir. Y la verdad que yo quiero decir dos o tres cuestiones que me parece que son importantes en ese sentido. Primero que va a ser necesario a esta deuda que vamos a tener que pagar los próximos cuatro años, son más o menos 150 mil millones de dólares de vencimientos de deuda. si no hay ningún tipo de reprogramación es la plata, digamos que los argentinos vamos a tener que pagar en amortizaciones de la deuda y en intereses, por lo cual se hace estrictamente necesario reprogramar, estirar los plazos de pago. Y con esto no estamos diciendo no pagar la deuda, no reconocer la deuda, pero sí claramente que va a ser, por lo menos del primer día de gestión, un dolor de cabeza porque vamos a tener que sentarnos a discutir de qué manera podemos estirar los pagos. Fundamentalmente porque Argentina no produce dólares y porque, digamos, de donde tenemos que sacar los dólares, el superávit comercial, con el mejor de la suerte, este año llegaremos a los 6 mil, 7 mil millones de dólares, pero con un problema. Ese superávit comercial, que es la diferencia entre exportaciones e importaciones, es un superávit comercial, yo lo diría, después por ahí lo dejo como disparador para los compañeros, de alguna manera precario o ficticio. ¿Por qué? Porque es autogestado, porque las importaciones se desplomaron en un contexto de una mega recesión. Cuando la economía se recupere, las importaciones van a crecer por arriba del crecimiento de la actividad económica y probablemente esos 6 mil, esos 7 mil millones de dólares que hoy estamos contando, probablemente desaparezcan. Con lo cual, me parece que no va a quedar otra que sentarnos a hablar con el Fondo Monetario Internacional y pensar en un plan de pagos un poquitito más extendido. Lo segundo, que está muy, yo tratando de derribar algunos mitos, esto del primer día de gestión, el segundo día de gestión, esto cambia automáticamente y nosotros tenemos que arrancar de una economía que tiene un 50% de inflación y un 70% de tasa de interés. Con lo cual, y además detrás de eso, un acuerdo con el propio Fondo Monetario Internacional que de alguna manera condiciona el modelo económico que uno llevaría si el propio Fondo Monetario no estuviera. Y lo digo en este sentido porque la emisión monetaria deja de ser una herramienta de negociación o por lo menos de política pública en el marco de lo que es hoy el acuerdo, un acuerdo de emisión cero, de déficit cero y de emisión cero. Eso por un lado. Y además porque aún pudiendo tirar algo de fuego, digamos, de plata en el mercado, con una inflación del 50%, estás medio como en el precipicio de caer en una situación más grave. Por eso me parece que esa situación se resuelve más que desde lo económico, como la mayoría de los problemas se resuelve desde lo político. Y desde lo político me parece que la respuesta tiene que ser en un gran acuerdo, en una gran coalición, digo, de gestión entre el Estado, por supuesto, entre los trabajadores y entre los empresarios. Y lo digo en este sentido porque parecen todas medidas de urgencia para atender una situación en particular que estamos viviendo y una vez más Argentina entra en esta situación de tomar medidas de emergencia y no de tener un plan de desarrollo en serio. Y esto, cada vez que nosotros decimos, hay un plan de desarrollo en serio, bueno, otra vez un iluminado que viene a vender acá el agua tibia, el agua tibia ya se creó. Y en realidad, lo digo en serio lo del plan de desarrollo porque si nosotros volvemos a cometer el error de resolver cuestiones de urgencia, con medidas de urgencia, lo que vamos a poder lograr como máximo es que la crisis se aleje pero no se va. Es decir, la crisis se aleja, vamos a tener de alguna manera de nuevo recurrentemente estos ciclos económicos de algo de crecimiento y volver a caer, pero en cuanto la economía tenga 3, 4 años de crecimiento sostenido, vamos a tener los mismos problemas. Entonces, me parece que en serio no podemos ni tomar medidas de emergencia fuera de un plan de desarrollo, ni un plan de desarrollo puede exceptuar estas medidas de emergencia. Creo que son las dos cosas, ¿no? Es bidireccional la cuestión. ¿Vos o cualquier cosa, Rubén, andá avisándome con el tiempo? Y también, este plan de desarrollo tiene que tener en cuenta estas cuestiones que he marcado anteriormente, pero también tener en cuenta que un plan de desarrollo es para Argentina y por lo tanto, como decía Jauret, acá no necesitamos modelos enlatados que vengan de otros lugares del mundo a implantarse, caso Australia, por ejemplo, ¿no? Hoy mirá unos números que hay ya, está Emiliana, que trabaja dentro del equipo que me dio una mano muy importante y me decía, o sea, uno en Australia, ¿qué tiene básicamente? Tiene una población muchísimo más chica que la nuestra, 25 millones, tiene un territorio que es más chico, más grande, perdón, tres veces más grande, y una densidad poblacional de 3 habitantes por kilómetro cuadrado. Nosotros tenemos alrededor de 16 en la provincia de Buenos Aires, 51 de promedio, y si nos metemos en el conurbano en Avellaneda, hay 7.000 habitantes por kilómetro cuadrado. Con lo cual, la salida de un modelo a la australiana, es decir, de extracción de recursos naturales, de los servicios a través de los recursos naturales, con toda la tecnología que se le pueda poner a las actividades conectadas con la extracción de recursos naturales, no alcanza para satisfacer el mercado laboral que nosotros tenemos. Por lo cual, esa necesariamente queda afuera. Después está el modelo coreano, ¿no? Este modelo coreano de alta tecnología, robotización, digamos, un sector industrial muy fuerte en determinados segmentos de alto valor agregado, digamos, que tiene que ver desde, digamos, máquinas que tienen que ver con instrumentos médicos, con productos farmacológicos, con maquinaria agrícola. Bueno, está buenísimo, pero es otro país también, otra situación. Y con lo cual, a lo que quiero llegar es al siguiente punto, medio para ir dando un corolario, que nosotros como argentinos necesitamos tener nuestro propio plan de desarrollo. Yo entiendo que hemos fracasado muchas veces en ese camino, por errores políticos, por errores técnicos, metodológicos, institucionales, prácticos. Y fueron muchos fracasos, muchas frustraciones, y cada vez que nos hablamos de modelo de desarrollo, de plan de desarrollo, nos levantamos el ceño como diciendo otra vez lo mismo. Pero sinceramente creo que si nosotros no le damos una respuesta a ese plan de desarrollo, que, además de identificar sectores de la economía, que no estamos diciendo con esto que el sector agropecuario hay que correrlo, es el sector que más dólares trae en nuestro país, es el sector que dinamiza parte de nuestro interior, gran parte de nuestro interior, que genera encadenamientos hacia adelante y hacia atrás. Pero también necesitamos de los segmentos industriales. Y esos segmentos industriales no solamente tienen que ver con la maquinaria agrícola, en donde nosotros somos bastante fuertes, o en lo que tiene que ver con el resto, con la industria automotriz. También tienen que ver con el conocimiento. El conocimiento de la industria del software, por ejemplo. Una industria que ha crecido desde 2004 a la fecha muchísimo. ¿Y qué hay que apuntar? ¿Y por qué hay que apuntar? Y bueno, por varias razones. Primero, porque el software es una actividad que genera competitividad sistémica al resto de los sectores productivos. es una actividad que no solamente dinamiza porque es mano de obra intensiva. O sea, uno para tener una empresa de software no necesita tener demasiado dinero para la infraestructura física. Necesita personas, necesita recursos humanos, necesita recursos humanos calificados. Y además, porque es exportador neto. O sea, genera dólares. Digo, esos son los sectores que nosotros tenemos que ir identificando para pensar en un plan de desarrollo. Ahora, si entendemos que cada uno de estos sectores, más allá de la discusión, algunos pueden poner un sector, el otro sacarlo. Si nosotros la discusión es solamente cómo promovemos estos sectores y no entendemos que necesitamos una macroeconomía, una situación macroeconómica que de alguna manera ordene y equilibre y permita articular y coordinar estas acciones de política económica para estos sectores que muchas veces tienen intereses contrapuestos, unos necesitan un tipo de cambio más alto, otros necesitan un tipo de cambio más bajo. Nosotros no vamos a poder generar lo que queremos, que es generar dólares y generar trabajo. Los problemas que hemos tenido fue por eso. Hemos generado dólares. ¿Qué pasó en estos casi cuatro años? El sector exportador de granos, la soja básicamente, le fue muy bien. ¿Y a la Argentina cómo le fue? Mal. Es decir, nosotros y a la industria cómo le fue. Bueno, Ariel puede dar testimonio de eso. ¿Cómo le fue? Bueno, destrucción de puestos masivos. Allá está Daniel Nova, que había, como Daniel había bautizado, desindustrialización asistida. Es decir, hay un proceso de desindustrialización, pero en manos del Estado. El Estado hizo todo lo posible para que nosotros no tengamos industria. Desde la subida de las tarifas, desde la apertura de las importaciones, desde la caída del consumo interno. Es decir, han generado un combo perfecto para que no tengamos más industria. Me parece que la discusión que tenemos que dar es en ese sentido. La emergencia o la urgencia y lo importante. Esas dos cosas. Yo, para ir cerrando, creo que lo decía en otra charla el otro día, cuando con mucha seguridad, digo, creo que nos va a tocar asumir, digo, como proyecto nacional y popular, creo que no podemos tener muchas prioridades en un escenario de tanta preocupación, digamos, de tanta urgencia. Nosotros podemos tener una o dos prioridades, porque si tenemos muchas prioridades, al final no terminamos teniendo ninguna prioridad. Y creo que una de esas prioridades que tienen que estar en las oficinas de cada uno de los funcionarios, es un cartelito que diga, cree empleo nacional, cree empleo argentino. Y que todas las políticas se articulen para que cada uno de los argentinos tenga un trabajo, porque el trabajo ordena y porque el trabajo dignifica. Bueno, muchas gracias Martín, por los conceptos, por el tiempo, así le damos la dinámica. Le vamos a dar paso a Ariel Aguilar. Ariel es empresario de la industria del cuero, es dirigente de Sejera, de la Confederación General Empresaria de la República Argentina. Pero básicamente desde hace mucho tiempo yo lo veo como un militante de la industria nacional, desde hace varios años que la viene luchando, y en vivo, en directo en su empresa, pero también como referente empresario. Así que bueno, Ariel, un gusto escucharte. Bueno, buenas tardes a todos. Rubén, gracias por la última presentación, lo de un militante de este proyecto y de lo que creemos que tenemos que construir en la Argentina. Aparte un lujo, Martín, Gustavo, acá Ernesto, Silvio, con quien además recién venimos, acá de presentar el libro. Pero si ustedes supieran el cariño que le tiene la gente a Silvina, yo no es que me sorprendo, pero no hace tanto que hacemos cosas juntos. Te felicito, realmente. Lo quiero decir delante de todo porque es increíble el cariño de la gente recién cuando estábamos en el libro. Bueno, está bueno, como decía Martín, el tema del nombre, ¿no? ¿Cómo salimos? Yo tengo que hacer una breve reseña de dónde estamos. Mínima. Yo pasé la etapa de la catarsis. Está claro, porque la pasé, porque la construcción es a futuro, esto se termina. O esto vamos a hacer que se termine en términos electorales, esto se define en ese lugar, lo define la política, ¿no? Es imposible pensar en un plan industrial con un gobierno de esta naturaleza, entonces la pelea empieza a ser política. Pero hay algunos datos, sí, para dar que da, nada, el grado de situación muy por arriba. Pero para que ustedes tengan una idea, las unidades importadas de bienes finales, en tres años de bienes finales, tuvo un promedio, dependiendo del sector, pero del 120%, en un mercado interno que se destruyó. Bienes finales estamos hablando de esto, ¿no? Camisas, zapatos, ollas, lo que se les ocurra. Porque además una apertura boba, vieja, una apertura que hoy no está en el mundo, es la que se aplicó en la Argentina. Si vamos a algunos de los últimos números, la caída industrial del 8,8% interanual del último mes, que marca 12 meses de caída. La construcción un 7,5%, pero hay sectores que cayeron motos 68%, textil el último mes 20%, porque textil es un clásico de las caídas, ¿no? La producción de máquinas un 23%. También cayó la importación, hay que decirlo, de maquinaria, porque la verdad que la inversión nuestra llega cuando tracciona la demanda, cuando está el mercado. Ahí ponemos la plata. Es mentira, porque también se empieza a dar una discusión ideológica en todo esto de cuándo viene la demanda, y cuando ponen que el empresario no quiere invertir, una mentira absoluta, 3.000 millones de dólares invirtió solo el sector textil en el periodo 2003-2015, y no invirtió porque es bueno y le gustaron las máquinas, invirtió porque estaba el mercado. Entonces hay que entender cuándo llega la demanda desde este lugar, ¿no? Y empieza una discusión, si quieren, la capacidad instalada, bueno, el 60% promedio, hay sectores al 40%, al 35%, al 42%, la mitad de la máquina, señores, chicas, está parada en la Argentina. Esta es la realidad que hoy tenemos. Y se empieza a dar una discusión de la competitividad, que yo recojo el guante de hace mucho tiempo, y como... Yo no perdí la palabra cambio, porque parece que se la apropiaron y yo creo que cambiaron un montón de cosas, y la competitividad la quiero discutir desde otro lugar. Porque si nosotros dejamos el idioma ese, o si dejamos la palabra competitividad en manos de quienes llevan adelante este proyecto político o de quienes piensan parecido, el gran problema que yo tengo es la reforma laboral. Entonces yo para ser competitivo tengo que bajar los salarios. Además, yo creo que esto me lo van a explicar ustedes mejor que yo. Este debe ser un caso de estudio, porque aplicaron la ortodoxia toda junta y la inflación sigue en el 50%, y demás. Aumentaron las importaciones porque así van a bajar los precios, no sucedió. Digo, estas cuestiones que se construyen, que han construido en todo este tiempo. Entonces, el problema es la reforma laboral y los juicios laborales. Y quien les habla tiene juicios laborales, no les quepa duda. Y ojalá no tenga más, pero siempre te aparece alguno. Pero es lógico, es lógico en la dinámica cuando vos tenés una fábrica. También te voy a decir que el 95% de la gente no es la que te viene a hacer juicio. Entonces, yo quiero poner las cosas en su lugar. No es que no me moleste, no me hagan un juicio. Pero no me corran el eje de la discusión. El gran problema que tenemos hoy en la Argentina es la caída del consumo. Son las tarifas, son las tasas, son las importaciones. Si yo entro en esa discusión que me proponen, estoy corriendo el eje y no estoy dando la discusión política del proyecto del país que tengo que dar. Una reforma tributaria, le llaman, que es la gran solución. Está bien, ahí sí tenemos una cuestión más que interesante para discutir. Desde el lugar donde yo vengo, de la confederación o de la agrupación Gelbar, que pertenezco hace años, que fundamos hace años, está claro que planteamos, que ahora está de moda, la expresidenta la puso de moda. Nosotros la fundamos en 2012. Pero se planteaba el tema de la cuestión tributaria y si ese es un tema de discutir. Yo no lo planteo en términos de reforma. Porque mi fábrica está en un barrio y cuando se plantean en esos términos me están hablando de bajar impuestos. Y la verdad que mis hijas van a una pública y la gente que labura en mi fábrica va a los hospitales. Ojo con esa discusión y cómo se da. Sí creo que tiene que haber una reestructuración tributaria. Definitivamente nosotros venimos pidiéndose mucho tiempo el tema de la segmentación del universo PYME. Esto es fundamental para la etapa que viene. No solo por el tema de los impuestos, sino cómo direccionamos los incentivos que aparecen. A ver, hoy se califican las PYMEs básicamente por facturación. Entonces ahí tenemos un problema también. Quiero ser gráfico. No pueden pagar los mismos impuestos una textil que le da trabajo a 50 personas y factura 20 millones de pesos que un importador con 4 personas que factura lo mismo. Está claro que tenemos que discutir desde distintos lugares cómo es la cuestión tributaria. Hay que discutirla, sí. También le digo que con estos mismos impuestos nosotros creamos 200.000 PYMEs y 6 millones de puestos de trabajo y no teníamos problemas de producción y de consumo. Pero bueno, ese es un tema que lo tomo como pendiente para lo que viene. Bueno, estos más de economistas, cuando me hablan de reducir el déficit, que eso debe ser bueno. El tema es de dónde se encara. Me parece que yo creo que estoy pagando menos porque fabrico menos y porque genero menos ventas. Yo pagaba más antes. Quiero ir al llano de esa discusión. El planteo nuestro es que tenemos que crecer y que ese crecimiento hace que nosotros tributemos más. Entonces, sí, está bien reducir el déficit. Dicen, no me meto en cuestión, no soy economista, pero creo que desde este lugar, generando trabajo, producción, aumentamos la recaudación. Debe ser una discusión casi teórica esa, pero bueno, no me voy a meter ahí. Y sí creo para cómo salimos, qué es lo que viene. Bueno, yo creo que hay dos etapas y venimos hablando mucho de este tema con propuestas que le hemos llevado a diferentes referentes, en los cuales discutimos cada uno de estos temas. Y hay una etapa de contingencia, que deberíamos llamar que es la primera. Un poco lo habló Martín, más en términos muchísimo más técnicos que yo. Pero la primera etapa de contingencia implica una administración más seria o más fuerte de entrada del comercio exterior. Está bien, nosotros queremos recumerar el mercado interno, nosotros somos quienes tenemos que dar a lo mejor los aumentos de salario, no se puede ir por la canaleta del importado. ¿Qué frase quedó? Nació fea aquella vez, pero va bien. Pero no se puede ir, digo, esos aumentos por la canaleta del importado. Tenemos que plantear un congelamiento de tarifas, tenemos que hablar del tema y de combustibles. Ustedes vieron cuando el presidente habla de que el problema en la Argentina es de la logística. Nosotros tenemos un presidente, y con todo el respeto lo digo, pero habla en abstracto. Porque la verdad es que el problema de los costos nuestros de logística no tiene que ver tanto con la parte laboral, tiene que ver con el combustible y con los peajes, que son cuestiones que regula el gobierno. Entonces, tenemos que plantear un esquema de tasas urgentes, supimos tener tasas al 20%, al 25%. Yo cuento una anécdota a veces, para que se den cuenta lo que implica la intervención del Estado en la industria. Una la nombró, Jean Martín, que es el tema de la ley del software, que hizo que el sector pasara de 11.000 a 30.000 empleados, contó una ley que incentivaba ese sector. Pero yo vi una chiquita, que me pasó en la fábrica. Cuando sale la reforma de la carta orgánica del Banco Central, que uno lee en los diarios, a mí vino el gerente del banco y me dijo, apareció el gerente, nunca había venido, y me vino a ofrecer un crédito. Le pregunté cuándo se iba. Vino, me ofreció, me dice, tenés que tomar un crédito. Y le digo, pero un millón de pesos, hacés una reforma, qué sé yo, al 15%. Imagínense, hoy un crédito al 15%, es una locura increíble. Al 15%. Y cuando se va, le pregunté, y le digo, nunca me viste a visitar la fábrica. Tampoco, por suerte, no había tenido problemas. Tengo un maquilombo, pero en ese momento no tenía tantos problemas. Y no venía un gerente. Y me dice, lo que pasa es que el Estado me obliga y tengo que ubicar un cupo, el 5%, creo que era toda la masa. Eso es el Estado. Eso es el Estado a favor de la producción. Esto es lo que quiero que entendamos cuando dice, no, porque los industriales son preventarios, que viven de la teta, del Estado. Es una mentira, el Estado es eso. El Estado es incentivar la industrialización. Es que nosotros tomemos un crédito, que tomemos gente porque hay consumo. No, para ir poniendo en contexto de qué tipo de pensamiento por ahí tenemos nosotros. Y si nos planteamos, y acá voy a mezclar un poco de cuestiones, pero bueno, yo la nombré ya, estructurales, medidas estructurales, porque yo creo que muchos vamos a sentir en una primera etapa un alivio. Parar un poco esta locura ya para nosotros es un alivio. Y de verdad lo digo. Levantar un poquito las ventas, que paren de cerrar comercio, esto ya va a ser un alivio. Pero sí sabemos que chocamos con la misma, con la misma situación de restricción y qué sé yo. Pero si nos planteamos, les decía, algunas estructurales, la segmentación del universo PYME para nosotros es fundamental. Una nueva estructura de derechos y reintegros. Nosotros ahí nos planteamos no sólo obviamente subir los reintegros a medida que se agrega valor a las exportaciones industriales y demás, sino trabajar los derechos y reintegros una parte, por lo menos, sobre las cadenas de valor. El 90% de los cueros, aún en el 2013, 2014, 2015, o ahora más, el 90% de los cueros iban de la Argentina en el Estado terminado. el desafío es exportar más carteras, exportar más zapatos. Entonces, para ir avanzando sí creemos que tenemos que trabajar un esquema de derechos y reintegros que una parte derrame sobre cada una de las cadenas de valor. Esa es una cuestión que venimos planteando. Hay que trabajar mucho y en eso creo que es fundamental para nosotros qué es lo que sucede con la concentración de insumos básicos. cuando en el año 2014 el ex ministro de Economía Axel Kicillof plantea desde la Secretaría de Comercio en realidad con Augusto Costa lo que se llamó la nueva ley de producción y consumo. Una ley que por supuesto fue bloqueada inmediatamente porque iba al corazón y atacaba el corazón de lo que era la concentración de insumos básicos. Digo, acero, aluminio, cemento, en mi caso cuero. Pero pasa mucho y por supuesto le pusieron el nombre de la ley de abastecimiento y le dieron un contexto setentista que no lo tenía porque teníamos un problema de concentración ahí y teníamos un problema de concentración en el final de la cadena de valor de por qué a lo mejor ustedes pagan un yin el precio que lo pagan o por qué se paga el azúcar lo que se paga o por qué se pagan el tema de los alimentos. Y te encontrabas con que había tres empresas de azúcar que concentraban el 80% del mercado, dos de galletitas que concentraban el 80%, tres de leche que concentraban el 80%. Entonces tenemos un problema de concentración que discutir. Yo no me niego a discutir ni competitividad ni formación de precios. El margen de marcación que tienen las pymes realmente no es un margen grande cuando vos analizás que son rehenes al principio de la cadena de valor y al final. ¿Por qué? Porque muchas le venden a los supermercados y de repente le dicen te bajo un 20 porque el producto no se vende y bueno y así funciona. Esto es concentración pero esto también es lo que nosotros planteamos de un estado presente sobre todo en la etapa que viene. Decime, me queda poco, ¿no? Listo. Y planteaba también estando en una universidad lo habíamos empezado a hacer un vínculo sobre todo para la industria que se viene. Planteada desde el término de la ortodoxia o planteada desde el término de quienes hoy gobiernan queda gente afuera y punto, listo, ya está. No, nosotros nos planteamos que esa industria que viene, que va a venir tiene que incluir a la gente. Y para nosotros es fundamental el vínculo y lo fuimos generando en algunos territorios. Rubén, nos conocimos en Morón, sabe que hicimos algunas cosas de estas, de vincular a las universidades con las pymes. Para nosotros va a ser un paso fundamental que la universidad se meta dentro de las pymes. Porque es la única manera que tenemos de dar el salto y la única manera de generar este crecimiento que sea colectivo y de incluir. Es una discusión larga, es difícil, pero la habíamos empezado a hacer. Y bueno, en términos políticos para cerrar, nosotros tenemos una pendiente que es la generación de un empresariado nacional. Yo pertenezco a una entidad, hay diferentes entidades, pymes, pero necesitamos generar un empresariado nacional comprometido. Si nos llamamos GELVAR, una agrupación, es porque reivindica un modelo de burguesía nacional que sabemos que está pendiente y que es responsabilidad nuestra. ¿Se dieron pasos en ese sentido en estos años? Y sí, se hizo mucho trabajo con los sindicatos, marchamos juntos, hicimos reclamos también en conjunto, estuvimos en el Congreso. Si lo que nos unió fue el espanto, la verdad que tengo un problema gravísimo porque me parece que nos tiene que unir esta construcción. Y por último, y creo, y no quiero ser tibio en esto, lo que hay que hacer es ganar las próximas elecciones. O sea, no hay vuelta. Y acá sí somos todos, el empresariado, los trabajadores. Nunca más un empresario pyme o un trabajador puede votar un modelo antiindustrialista. Y esto se lo tenemos que decir a todos, al que tenemos al lado, nunca más puede pasar esto. Entonces, digo que en la... Y tenemos que hablar menos al tiempo que es largo, pero lo que se habla del pacto social no es una visión setentista. Es algo que tenemos que construir, tenemos que sentarnos y que creo que es la etapa y es lo que viene, o por lo menos en la primera etapa, construir ese pacto social. Chicas, chicos, la verdad que el próximo proyecto que viene tiene que ser nacional, sí, tiene que ser popular también, tiene que ser feminista definitivamente, pero tiene que ser productivo sin ninguna duda. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Ariel. Como ven, usé un militante activo de la industria nacional y siempre un gusto. Bueno, vamos a dar la palabra a Gustavo Marangoni. Gustavo es palitólogo, máster en relaciones internacionales, expresidente del Banco de la Provincia de Buenos Aires, director de MIR Asociados. Cuando hablábamos en la previa con Gustavo decíamos, bueno, ¿qué vas a hablar? Ejes, mapa político de cara a las elecciones, escenarios posibles. Lo bueno es que se lo preguntamos hace dos semanas y cambió todo, así que no va a poder repetir nada, no va a poder repetir nada de lo que pensó en las últimas semanas. Gustavo. Es una gran verdad. Bueno, buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación, un gusto realmente estar aquí. La primera respuesta es cómo salimos con política, con política. O sea, venimos a escuchar a este tipo que nos diga eso como que suena poco, pero vamos a tratar de darle alguna encarnación a lo que estamos diciendo. ¿Por qué digo con política? Y no lo digo en abstracto, vamos a tratar de materializarlo. Pensemos seis semanas atrás, en una discusión o cuando nos invitaban a esto, decían, che, imaginate este escenario, Cristina no va a ser candidata a presidente, va a ser candidata a vice y va a llevar de candidato a presidente a un crítico de su gestión de los últimos años, muy severo, con el que estuvo distanciado muchos años, con el que se reconcilió, pero no te dicen el nombre, puedo decir el perfil no me cierra, eso no va a pasar, eso va a pasar el día de la escarapela. Pasó el día de la escarapela. Cristina, el día de la escarapela, anunció que Alberto Fernández, candidato a presidente, en un mensaje que después me voy a tomar el trabajo que dio Cristina, de decodificar un poco porque me parece que tira dos o tres perlas importantes. Vayamos un poco más cerca. ¿Sabes qué? Macri no la va a llevar a Michetti. No va a llevar a ninguna mujer. Va a llevar a un peronista de vice. Eso va a pasar el día del arquero. Un día antes. Pegó en el palo. Un día antes del día del arquero. Como todos estamos todavía comentando, qué sé yo, Pichetto, candidato a vice. Estamos hablando y discutiendo política. Hasta hace un mes atrás o dos meses, por imperio inclusive de la coyuntura que hay economistas que lo han explicado bien y está Silvina que seguramente terminará de ponerle el monio definitivo a la descripción y a la propuesta, digamos, así que yo no me meto mucho en eso. Pero ahora empezamos a discutir la política y fíjense que en estas decisiones, aún siendo distintos de espacios diferentes, de perfiles distintos, hay cierto patrón especular y común en esta decisión. Porque Cristina está admitiendo que su biografía política era un límite para ir más allá, para pescar fuera de la pecera, porque vos, las elecciones son un hecho cuantitativo. Así que vos, además de los convencidos, tenés que ir a aquellos que no están tan convencidos. Tenés que salir de la pecera, tenés que salir de tu zona de confort. Y que para la persona que tenía y tiene, mayor intención de voto de la República Argentina, tomar esa decisión es mucho más difícil que para aquel que tiene menos intención de voto, porque el que tiene menos intención, es como si yo mañana renunciara a ser presidente de la República. Bueno, ¿dónde está el mérito? Ninguno, qué sé yo. No renuncia a nada. Ella sí, porque las encuestas la daban primera, pero hubo una lectura política que dijo, me parece que con esto no alcanza. Y el perfil que eligió no es el perfil de un acumulador de votos, digamos, con todo cariño, Alberto no tiene el sex appeal de ir besando chicos por los actos y todo eso. Parece que no es ese el elemento principal porque lo eligieron. Creo que lo eligieron porque es un ducho en el arte de la política, porque conoce como nadie el mapa del Estado Nacional. Cinco años jefe de gabinete, como que no tiene secreto, más allá de su formación personal, desde el punto del derecho y todo, pero esa parte no tiene secreto para él. Y además la capacidad de ser interlocutor con gobernadores, con otros integrantes, digamos, de la cultura peronista, nacional y popular que se habían alejado por distintas circunstancias para primer, digamos, misión a traerlos. Cosa que de alguna manera está sucediendo, algunas sucedieron rápido, como por ejemplo que muchos gobernadores salieran a manifestar su adhesión a la fórmula y otras están todavía, digamos, bueno, ya se materializó el tema de la alianza y otras que da todavía el poroteo de acá el 22, etc. Vamos del otro lado de la medianera. Que Macri le proponga a Pichetto la vicepresidencia y que Pichetto acepte a mí me parece muy bien. Por varios motivos. En primer lugar, porque uno tiene que estar donde esté cómodo. Y si Pichetto no estaba cómodo donde está, ¿por qué va a estar donde está? Además, en virtud de las declaraciones y de las cuestiones que venía diciendo conceptualmente importantes, era Vito que no conjugaba bien en ese sector. Y por qué entonces no va a tomar la determinación de cambiar de espacio conceptual. pero que el presidente y el gobierno que hicieron doctrina de que venían a cambiar la política de 70 años, que la política en realidad entendida como el peronismo, el radicalismo, la entendía, no era otra cosa, que la Argentina vieja, el paradigma del siglo XX, etc. vayan y busquen porque yo no le voy a negar un solo segundo a Pichetto la condición de peronista, pero diría que dentro de la cultura, de lo que es la cultura peronista, tomen la subcultura más poderista del peronismo, digamos con todo el cariño a Miguel, es nuestro Talleyrand. Talleyrand fue la figura de la Francia de fines del siglo XVIII y principios del siglo XIX que estaba con Luis XVI, después vino la revolución de 1789, pasó todo el proceso revolucionario, fue funcionario de Napoleón y después de la restauración monárquica. Un capo el tipo. Capo, chapo. Es decir, es un político profesional, lo digo como politólogo, así que no lo estoy diciendo con sarcasmo si alguno piensa eso. El tipo es un político profesional, 100%, así como Alberto conoce todos los pliegos del poder ejecutivo, este conoce todos los pliegos del poder legislativo de 1997, diputado primero y después senador. Conoce y rosquea con todo esto la reivindicación de Monzó cuando dice la rosca. Entonces yo digo, lástima que tardaron tres años y medio de gestión con todos los problemitas que acá se describieron muy bien para darse cuenta que aunque quieras hacer algo con lo que al menos yo conceptualmente estoy totalmente en desacuerdo, pero por lo menos se lo bien. Hacé política para hacer eso porque no te alcanza, digo, con las redes, con los troles, con este, no sé, con todo un dispositivo comunicacional, etcétera, etcétera, todo lo que sabemos. Tenés que hacer política. Entonces tomaron un experto en política, se lo llevan. Entonces estamos viendo algo que en algún punto de vista, digo, bueno, nos pone en el terreno correcto, que es discutir política y ver cómo se hace política y cómo se arman coaliciones en la Argentina que respondan a un criterio político y que en última instancia empiecen a ver lo que acá se ha dicho muy bien. Porque el problema de este gobierno me parece, no es que es un gobierno deseo, ese no es solamente el problema, es un problema adicional, es un gobierno de profesores universitarios de universidades de elite. Lo digo después de 30 años de universidad, pero digo, es tremendo. Se van a morir de un error de imprenta. Es decir, te lo decían los mismos fondos de inversión y los empresarios grandes que confían en ellos, te dicen, sí, pero le falta, no entiende, no nos entiende. Es decir, ellos que los apoyan se sentían no comprendidos por los funcionarios. y cuando del Banco Central, Independiente, etcétera, los tipos, ya che, mirá que las cosas vienen complicadas. No, porque esto, el famoso cartelito, 10 más 2, más menos, me voy a decir, te estaba yendo. Ahora, tardíamente, pero incorporan política. Entonces, acá me voy a permitir un comentario que no quiero que tomen como derrotista. Pero yo digo, la victoria no está asegurada. No va a ser sencillo. Estamos frente a la experiencia no peronista, antiperonista, más, digamos, voluntariosa y con actitud de la que hemos conocido desde el 83 hasta acá, seguro. seguro. Porque si no, en este escenario desastroso en el que se encuentra el país, donde es cierto, había una herencia, pero la herencia de la herencia, mamita querida, y aún así, estamos planteando la elección en términos competitivos, esto nos marca que tenemos que mirar no solo del otro lado, sino hacia adentro. Tenemos que ver bien. una cosa es de la puerta para afuera haremos, diríamos, etcétera, pero para que ese de la puerta para afuera sea efectivo y sea eficiente, nosotros vamos a tener que acudir a nuestras mejores mujeres, a nuestros mejores hombres, tengo experiencia, etcétera, porque tenemos que comprender bien muchas de las cosas que están pasando aquí, muchas de las cosas que han pasado aquí. No solo, no me quiero detener solamente en nuestros errores, tenemos que saber leer también bien nuestros aciertos de tantos años de gobierno a los que, si me permiten, muchas veces no supimos interpretar. acá soy porteño finalmente, así que soy, tengo la humildad intacta, la uso poco, pero digo, lo hablábamos con Ernesto antes de la charla, los peronistas somos buenos para crear clase media pero no somos tan buenos después para interpretar las nuevas demandas de esa clase media a la que nosotros contribuimos y nos terminamos enojando con un sector de ellos porque nos piden más o porque nos piden cosas que a nosotros nos parecen un desubique que nos pidan. Y en ese terreno, en parte, estoy simplificando en virtud del tiempo y porque sí, porque uno tiene que simplificar, pero digo, es en ese terreno donde se va a disputar el partido o una parte importante del resultado. Yo daba el ejemplo, digo, nosotros éramos como los que agarraron a Defensa y Justicia en el Nacional B y los llevaron a la A y estuvimos a punto de ser campeones de la A pero como no los sacamos se enojaron, bueno, cambiamos de técnico. Se fueron al Nacional B de nuevo. Vos decís, no, vienen a buscar a UPA, nos llevan en Andas. No, hay dudas de esto. Tenemos que preguntarnos y retomo lo primero que se dijo aquí, la calidad de las preguntas a veces es mucho más importante que el nivel de las respuestas. Tenemos que preguntarnos por qué nos está pasando esto. Por supuesto que no lo vamos a hacer en un debate con los otros pero acá y en los lugares donde estamos nosotros sí nos tenemos que dar esto. Nos tenemos que preguntar estas cosas. Porque si no, somos autocomplacientes y me parece que tenemos que mentalizarnos de que esto es difícil pero que una derrota en estas circunstancias sería tremendo. porque yo creo que esto es una crisis machaza pero todavía no es la megacrisis del 89 o la del 2001. ¿Puede serlo? Claro que puede serlo. A ver, cuando yo escucho al presidente de la República entrevistado por Vargas Llosa que le pregunta en el Congreso de la Lengua qué es lo que va a hacer si es reelecto y él dice lo mismo pero más rápido agarrate lo mismo pero más rápido es agarrate Catalina. Ahora, o sea que esto puede tener una derivación no virtuosa. Entonces, me parece que ahí nosotros tenemos que aprovechar y tenemos un desafío digamos porque hay que hacer el trabajo doble a la vez tenemos que en dos meses se bota 60 días nada y ese paso es fundamental si ese paso no es lo suficientemente contundente no estoy hablando de ganar o no pero por lo menos tener una distancia y una impresión importante después se pone más complicado no digo imposible pero se pone más complicado y tenemos que ser conscientes de esto pero a la vez que hacemos eso también tenemos que diseñar y pensar positivamente en que bueno hay que hacerse cargo de esto y hay que hacerse cargo con un programa porque uno nosotros si creemos en los programas nosotros si creemos en los proyectos en las planificaciones en el rol del estado y todo eso hay que planificarlo y hay que seleccionar y hay que combinar experiencias y hay que hacer un montón de cosas justamente en el contexto de la escasez acá los economistas tratan de la escasez generalmente de lo material pero el tiempo también es escaso y la escasez de tiempo te obliga a definir y actuar en condiciones que vos no elegís porque este es otro de los dilemas de la política vos en la política no elegís ni los problemas ni el tiempo que lo vas a resolver cuando yo estaba en la universidad elegía el tema que quería el sistema de partidos en Croacia y lo voy a entregar dentro de tres meses no pasaba nada si lo entregaba dentro de tres meses lo entregaban cuatro y si era una porquería acá no no elijo el tema no elijo los tiempos si te equivocás seamos fuori de la copa entonces yo creo que tenemos que ser plenamente conscientes de esto de multiplicar espacios como este sabiendo que nuestra vida externa la tenemos que nutrir de todo esto tenemos que saber leer el problema no es la información menos en esta época información hay a montones todo el mundo tiene información el tema es cuál es el criterio interpretativo para tomar esa información eso es política y eso es nosotros le diremos siempre valores ideología yo prefiero por algunos no yo creo en esas cosas porque nosotros tenemos un universo bueno eso es lo que nos permite interpretar los hechos y darle una dirección y un sentido porque la política lo que hace es tomar hechos que aparecen aislados que aparecen desarticulados etcétera los interpretan le dan una dirección un sentido y en este caso en un contexto electoral se proponen llegar a eso y para finalizar ya estamos con el tiempo tres minutos siempre tres minutos será cierto un reloj medio tres minutos vamos a usar esos tres minutos en realidad tendría que terminar citando a Jauretche pero voy a terminar citando a Borges permítanme pero lo lamento Jauretche Capo un grande el más mejor no pero para 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 mira mira te digo tiene mucho que ver porque soy soy este pero lo admiro mucho a Borges obviamente como escritor pero lo admiro porque y acá lo cito a Piglia fue el último intelectual de derecha que tuvo la Argentina el mejor intelectual de derecha que tuvo la Argentina porque se animaba a decir las cosas que los demás pensaban pero no decían no quiero emparentar a Borges con Pichetto pero con Pichetto pasa algo parecido ¿entendés? Pichetto dice cosas que ni Macri se anima a decir y está bien que las diga si las cree ¿por qué no las va a decir? que las diga y que las diga donde se sienta cómodo y las lleva adelante donde se sienta cómodo a mí eso no me preocupa pero vuelvo a Borges dejaré el trabajo la tesis de Borges y Pichetto para mejor oportunidad el mejor cuento de Borges no dicho por mí sino dicho por el propio Borges es el sur en ese cuento Borges es un cuento autobiográfico el protagonista se llama Juan Dalman y Dalman era el nieto en la ficción pero está hablando Borges de él Dalman era el nieto de un pastor inglés que había venido a Buenos Aires en 1871 por parte paterna obviamente y por parte materna era hijo de Flores de una familia criolla y Borges habla de eso y eso recorre toda su obra dice en la discordia de sus dos linajes el protagonista tenía la biblioteca universal pero a la vez lo atraía la barbarie el campo el sur por eso el nombre del cuento y la discordia de sus dos linajes y yo creo en esa discordia de los dos linajes yo creo que también vamos a tener ahora una versión electoral de la discordia de dos linajes en la Argentina a mi eso no me asusta no está mal que en la Argentina haya dos coaliciones o haya dos sectores porque ah bien ahora hay siete frentes electorales saquemos a los dos de izquierda con todo respeto y con todo cariño digo pero saquemos al 5% de esas dos expresiones de izquierda y nos quedamos con las otras cinco digamos hay dos que pertenecen a un linaje esa puerta más allá de las hay dos que pertenecen a un linaje y tres que pertenecen a otro uno sabe que si eventualmente hay un ballotage presume que es expert no sé por qué a lo mejor yo porque soy prejuicioso pero no creo que vote Alberto Fernández o eventualmente supongo yo y lo propio Gómez Centurión que a lo mejor muchos de aquí ni saben quién es pero les cuento que es un candidato que era un ex funcionario del gobierno etcétera y obviamente la coalición que ahora se llama Juntos por el Cambio y por el otro lado el Frente de Todos y el Consenso Federal pertenecerían en línea general al otro linaje no está mal que estén estos dos linajes es un linaje más aperturista y otro más mercado internista pero no porque nosotros no tengamos una visión global la tenemos y mucho y no porque ellos no tengan una visión del mercado interno la tienen es esto pero la tienen digamos y así podríamos decir otras diferencias pero está bien está bien que haya dos linajes y dos formas que en otros países lo llaman centro derecha y centro izquierda yo sigo pensando acá voy a usar una palabra que a los politólogos nos encanta clivaje es esta cosa que uno tira como para es un corte pero clivaje suena como qué sé yo para los más jóvenes quienes levantan minas un día es clivaje entonces el corte no me asusta que haya un corte en ese aspecto me parece sí de todas maneras que lo ideal es que merced a la experiencia y a las características de algunos candidatos la intención es poder hacer frente en algunos puntos comunes a la frondosísima agenda que viene que a lo mejor todavía es peor porque todavía nos quedan unos meses de deterioro y de alguna cosita que seguramente va a encarar Silvina entonces y ahí vuelvo al mensaje de Cristina de ese sábado día de la escarapela porque dijo dos cosas que a mí me llamaron la atención porque yo me había leído el libro completo de Cristina y cuando leí el libro completo de Cristina la verdad que encontré mucho pasado presente pero casi nada de futuro pero en ese discurso encontré futuro porque dijo hay que hacer una coalición amplia pensando las elecciones pero también más amplia pensando en los acuerdos para resolver los problemas después y yo dije uy ya apareció el futuro eso está bueno como decía Woody Allen el futuro es muy importante porque es todo lo que queda de vida lo vamos a vivir ahí así que al futuro hay que darle bola digamos entonces digo está bueno que no quedar anclados en el pasado y poder mirar el presente con la perspectiva de futuro entonces me parece que hay que encarar con pensamiento político este tema de los consensos que vamos a necesitar y que vamos a tener que dialogar con el otro linaje que va a seguir existiendo no ahora siempre va a seguir existiendo siempre va a haber sectores de la Argentina que tengan una visión y un enfoque distinto al que tenemos nosotros del Estado de las empresas de las regulaciones del rol del central va a existir siempre lo que tenemos que procurar es que los péndulos y las oscilaciones no sean tan groseras bueno es el intento de respuesta de cómo salimos muchas gracias bueno muchas gracias Gustavo bueno vamos a escuchar a Silvina Silvina Batakis es economista ha realizado estudios en Argentina Reino Unido Suiza Francia Chile ha tenido muchos cargos de relevancia en la administración pública ha sido ministra de economía de la provincia de Buenos Aires entre 2011 y 2015 también es docente de esta casa hoy presentó su libro construir un horizonte de futuro así que ya tenemos creo parte de la respuesta de la pregunta que hoy nos convoca así que bueno Silvina muchas gracias muchas gracias a los que propiciaron que hoy podamos estar todos juntos acá la verdad que es un placer coincido en algo que decía recién Gustavo nosotros tenemos que duplicar los esfuerzos de conversar y de hablar más de economía y de política de economía porque creo que tenemos que entender todos que es algo que nos termina gobernando el día a día y de política porque la política tiene que gobernar la economía y entender que efectivamente esa política y las decisiones que uno va tomando en cada acto eleccionario después no solamente van a condicionarnos a nosotros sino que también van a condicionar al futuro de todas las generaciones en Argentina y bueno acá decían yo soy docente de esta facultad y veo muchos chicos jóvenes que entiendo que son alumnos le preguntaba recién a Ernesto y se dijo mucho ya y es muy difícil por ahí agregar algo y veo el pizarrón y me tiento ¿puedo agarrar el pizarrón? bueno entonces de varias cosas que se fueron diciendo este es el examen no de varias cosas que se fueron diciendo acá yo siempre cuando arranco las clases de economía tanto acá de economía ambiental como de finanzas públicas que doy en la UNDAV me gusta tratar de que entre todos entendamos qué es la economía y la verdad que quienes estudiamos economía y quienes no estudiamos economía estamos muy cruzados por lo que es un pensamiento que nosotros decimos el pensamiento neoclásico que de alguna forma es lo que después termina alimentando lo que nosotros acá en Argentina le llamamos neoliberalismo pero que es el neoliberalismo va mutando y va adaptándose a realidades distintas dependiendo del país dependiendo de la idiosincrasia que tengan etcétera etcétera acá bueno Martín también y Ariel decían hace un rato y creo que también lo dijo Gustavo que en realidad los economistas estamos todo el tiempo lidiando con la escasez y esa cosa de la escasez pasó a ser parte de la definición de lo que es la economía y es esta cosa que nos va dominando todos los días como ustedes saben hasta el 1700 la economía formaba parte de lo que es la filosofía la moral la ética y con Adam Smith escribiendo un tratado sobre economía la riqueza de las naciones es cuando empieza a separarse y toma como cuerpo propio esta nueva disciplina para aquel momento que es la ciencia de la economía él había escrito por supuesto tratados como era costumbre en aquella época de moral de ética de filosofía y separa en aquel momento a la economía esta separación de la ciencia de la economía respecto de las otras disciplinas o de las otras ciencias viene como a culminar un proceso que en aquel momento se había iniciado con el descubrimiento del átomo que venía estudiándose desde el siglo IX en adelante pero se termina como definiendo al átomo y este descubrimiento o esta definición del átomo lo que hace es que las ciencias también se empiecen a separar porque con ese descubrimiento del átomo o la definición más característica del átomo se creía que separando todas las partes íbamos a tener como un conocimiento más acabado de qué es lo que le pasaba al funcionamiento y a los procesos dentro de una sociedad entonces la economía encuentra en ese momento de atomización de las ciencias un espacio por donde meterse y colarse y ahí Adam Smith tiene la inteligencia de escribir este libro La riqueza de las naciones que es el que da origen a la economía nosotros le decimos que es el padre de la economía en aquel momento los clásicos de la economía eran Adam Smith Marx y Ricardo y a partir de estos clásicos la economía empieza a derivar en distintos pensamientos o distintas corrientes de pensamiento de la economía pero la que nos domina hoy en día es la corriente de pensamiento neoclásico y esta corriente de pensamiento neoclásico lo que hizo fue básicamente profundizar una idea que está muy presente en la riqueza de las naciones pero que tenía un complemento muy fuerte en la teoría moral de los sentimientos de Adam Smith que tiene que ver con la individualización y fortalecer las cuestiones de egoísmo había otro autor anterior a Adam Smith que muchos críticos de Adam Smith entienden que Smith le robó la idea a este filósofo que es Mandill pero lo que Adam Smith dice en algún momento es que en una sociedad no puede haber hombres y mujeres felices si también se convive con hombres y mujeres que no pueden ser felices y están condenados a la miseria esto lo dice en la teoría del sentimiento moral y en la riqueza de las naciones él introduce una frase que tiene que ver con esto de que hay una mano invisible que regula automáticamente lo que todos los seres humanos quieren hacer ¿qué quiere decir con esto de que la mano invisible regula? en primer lugar uno tiene que contextualizar cuando estaba escribiendo Adam Smith y Adam Smith escribía en una época en donde era una época de reyes de clero de papas de varios papas a la vez y donde había plebeyos y esos plebeyos tenían que pasar a ser ciudadanos de derecho y para que los ciudadanos se animasen o las personas se animasen a ser ciudadanos de derecho había que fortalecer mucho el autoestima de esa persona para que sea ciudadano individual entonces se focalizó en aquel momento esta cuestión de lo que si una persona con su propia fortaleza perseguía su propio bienestar la suma del conjunto iba a hacer que como sociedad estuviésemos mejor entonces había que fortalecer este individualismo este egoísmo etcétera etcétera y eso es lo que de alguna forma llega hasta nuestros días y con esta pequeña historia que hago la definición de economía que nos llega a nuestros días es lo que se dijo hace un ratito la escasez entonces nosotros en economía tenemos muchas definiciones pero la más conocida es que la economía es la administración de los recursos escasos en mercados que se autorregulan esto de Adam Smith se autorregula todo el estado no está bueno que esté mejor que el mercado por sí solo haga las cosas en esto de los recursos por supuesto que estamos hablando de recursos económicos recursos monetarios pero hablamos de recursos naturales de recursos ambientales hablamos de la escasez del tiempo etcétera etcétera y acá bueno se mencionó se mencionó varias veces varios conceptos de economía y yo digo muy simple pero nosotros tenemos que en economía nosotros hablamos mucho del producto bruto esta corriente de pensamiento neoclásico también lo que nos impuso en esto de este individualismo y del atomismo es una cuestión muy de corto plazo y ustedes seguramente leen en los diarios y escuchan el producto bruto crece el producto bruto cae el producto bruto per cápita etcétera el producto bruto es una medida de un año de flujos de todo lo que producimos los argentinos en Argentina y ese producto bruto tiene como distintos componentes este producto bruto nosotros lo llamamos producto bruto interno o producto interno bruto tiene un componente de consumo un componente de inversiones un componente de gasto público un componente de exportaciones y un componente de importaciones más que nada ¿por qué decía yo de traer esta esta fórmula acá? ¿no? porque cada uno de los que estuvieron hablando hablaron de cada uno de estos componentes ¿sí? nosotros en el mundo tenemos que el consumo que realizamos las familias a diario mueven aproximadamente el 65% de la producción anual de la economía mundial aproximadamente acá en Argentina el consumo que hacemos todos nosotros mueve aproximadamente el 74% de nuestra economía en Estados Unidos aunque parezca mentira mueve el 77% el consumo ¿sí? y para mencionar algo que decía Martín Australia Australia mueve el producto bruto está movido por un 50% de consumo interno ¿sí? ¿por qué Australia tiene un modelo que es distinto al nuestro? básicamente porque tiene un anclaje geográfico totalmente distinto al nuestro y está rodeado de 3.000 millones de habitantes a los cuales Australia les exporta no solamente recursos naturales sino que también exporta mucha educación a China a todo lo que es Asia y Asia del Sur sobre todo entonces acá aparece otro componente que también algo mencionó Ariel que son las exportaciones ¿no? nosotros tenemos como consumo para nosotros para los argentinos muy importante y las exportaciones también son muy importantes por ejemplo en un modelo australiano y es totalmente distinto al modelo argentino porque además los recursos naturales de Australia nos quintuplican en cantidad a los recursos naturales que tenemos nosotros en Argentina pero además de eso insisto con esto el anclaje geográfico de ellos es estar rodeado de 3.000 millones de personas que necesitan recursos que Australia puede exportar pero básicamente tenemos como dos variables que se omite cuando se habla de producto bruto que son los que nosotros los economistas decimos los motores de la economía a veces los economistas creamos como un gueto del lenguaje y nos gusta decir los drivers para agregar otra palabra a clivaje digamos nos gusta decir los drivers de la economía y no son otra cosa que esto que estamos hablando acá entonces ¿qué hizo este gobierno en estos tres años de gestión? Bajó el consumo ¿cómo hizo para bajar el consumo? con muchas medidas políticas primero dando paritarias por debajo de la inflación el consumo real los salarios reales bajan otra forma de que el consumo baje es que nos acostumbremos a pagar la luz y el gas en cuotas y como lo pagamos en cuotas no tenemos posibilidades de ir a comprar una cartera de cuero un par de zapatos para que el empresario decida invertir que es lo que mencionaba Ariel hace un rato y las exportaciones en Argentina si bien como decía Martín seguramente este año vamos a tener una balanza comercial positiva de entre 6 mil 10 mil millones de dólares la realidad es que las exportaciones cayeron es positivo porque cayeron muchísimo más las importaciones o sea estamos importando mucho menos pero algo que dijo Ariel estamos importando muchos menos bienes de capital de los que se importaban en la década pasada y lo que estamos importando son bienes de consumo cualquier cosa que ustedes agarren acá y por ahí corregime Ariel pero yo entiendo que los zapatos que se producen en Argentina desde hace 3 años a esta parte no hay ninguno que tenga suela argentina ninguno tiene suela argentina entonces importamos consumos intermedios o consumos finales no estamos importando bienes de capital lo cual es un indicador de que los argentinos o los empresarios no están por invertir no están pensando en producir y por qué no piensan en producir acá en la inversión básicamente porque no hay nadie que compre y esto es tan simple la economía a veces parece como algo complejo pero es muy simple por qué un empresario querría invertir si no va a vender y cómo va a vender si los salarios reales de la economía cayeron si aumenta la tasa de desempleo y además de eso no nos convertimos en plataforma exportadora entonces de ninguna manera hay posibilidades que este otro driver para decirlo en los términos que le gustan a muchos economistas haya posibilidades de que crezca ahora esto tampoco está creciendo decíamos entonces la inversión tampoco crece porque no hay motivo para que crezca la inversión y de hecho los datos estadísticos demuestran que no está creciendo la inversión y el gasto público el Estado cree este Estado basado en este neoliberalismo o en esta teoría en esta teoría neoclásica creen que el Estado tiene que desaparecer ¿cómo se hace para desaparecer el Estado? básicamente alejándonos de la prestación de servicios de educación porque además y estando acá en la universidad no puedo menos de decir que por supuesto los pobres llegamos a la universidad digo y yo en general no me gusta hacer autorreferencial pero yo vivía en una casa de adobe con techo de paja y con el piso de tierra y con el retrete a 40 metros de mi casa que me acuerdo cuando era chica me daba miedo llegar hasta el baño entonces los pobres llegamos a la universidad y tenemos posibilidades de crecimiento porque existe un Estado que está presente este gobierno o las teorías neoclásicas más extremas creen que efectivamente el Estado no tiene que estar presente entonces ¿qué es lo que está sucediendo? también se está achicando este otro driver para decirlo como lo dicen los ortodoxos entonces no tenemos exportaciones no tenemos gasto público no tenemos inversiones no tenemos consumo y las importaciones cayeron mucho pero cayeron básicamente las de capital y son un problema para el futuro de Argentina ahora esta mirada del producto bruto no deja de ser una mirada muy enmarcada en lo que es esta teoría atomista e individualista que tenemos los que nos formamos en esta matriz de pensamiento en anaqueles que no se modificaron en Argentina no se modificaron en la economía cuando uno estudia física por ejemplo y yo les recomiendo a todos al margen de que yo no sé nada de física pero hay un autor que fue premio Nobel de física que es Prigoguine que él hace una crítica muy fuerte a la teoría económica porque en general la economía como que le roba un montón de conocimientos y trata de adaptarlos a la economía por ejemplo el circuito de la sangre en el cuerpo termina siendo nuestro circuito monetario por ejemplo pero el resto de las ciencias fueron avanzando en cambio la economía sigue teniendo los mismos anaqueles que teníamos en aquel momento en 1776 y en lo único que se avanzó es en agarrar otras disciplinas por ejemplo yo quedo hoy en esta carrera economía ambiental divino la verdad a mí me encanta y está bárbaro y como siempre le digo a mis alumnos cada uno que estudia medio ambiente es porque tiene algún trosco adentro porque es ponerle un límite a la producción de alguna forma me parece que siempre tienen algo de eso pero lo que digo es que la economía lo que hizo fue utilizar todos sus engranajes y conocimientos para meterlos en otra disciplina pero no es que avanzó como ciencia como si avanzó la física este hombre Prigoguine la crítica que nos hace a los economistas es básicamente que nosotros estudiamos todo el tiempo el equilibrio como si hubiese equilibrio en cada una de nuestras vidas por supuesto hoy estamos viviendo todos en desequilibrio pero claramente la vida no es un equilibrio y una certidumbre continua y ese es el nuevo concepto que por lo menos desde la física se nos critica la economía y creo que tenemos que incorporarlo nosotros ustedes saben que también usamos mucho un gráfico que para nosotros es como el Nobel novelísimo y le rezamos al equilibrio donde tenemos precios cantidades una curva de oferta una curva de demanda y mágicamente hay un equilibrio que nos va a decir cuánto producir y a qué precio lo vamos a vender la verdad que estas situaciones de equilibrio no sean nunca nunca se dan por eso lo que decía Gustavo respecto de que la ortodoxia que es esto que estamos explicando no tiene respuesta para lo que está pasando en la Argentina es porque básicamente lo único que hicieron fue leer una corriente de pensamiento económico y esta corriente de pensamiento económico la verdad que hizo muchos aportes a la economía y está muy bueno saberlo pero tratando por ahí de reemplazar a Fernando que no pudo estar acá que tenía esta reunión tan importante hay muchos economistas Mariana Mazzucato si se quiere es la exponente más importante es una neoyumpeteriana otra visión de la economía lo que esta autora dice haciendo más aportes a la visión de Schumpeter es que en realidad esto que tenemos acá es crecimiento pero no es desarrollo y el desarrollo de los países se logra siempre y cuando tengamos inversión en ciencia y tecnología algo que lamentablemente este gobierno viene destruyendo y que seguramente Ernesto puede dar cuenta de un montón de situaciones que se viven en esta universidad porque no solamente se destruyó el sistema de ciencia y tecnología a nivel nacional en el ministerio de ciencia y tecnología en el CONICET lo que fuese sino que se fueron destruyendo distintos institutos de investigación de ciencia y tecnología hubo un primer ministro que fue el primer primer ministro de la India cuando la India se independiza que fue Nerú que cuando le preguntaron cómo iba a ser con su presupuesto con estos recursos escasos un periodista le pregunta si va a achicar el presupuesto de ciencia y tecnología y él en aquel momento a mediados del siglo pasado dice la India es un país demasiado pobre como para no invertir en ciencia y tecnología y la verdad que desde aquel entonces hasta ahora India compite en segmentos tecnológicos de más alto nivel en la frontera del conocimiento por supuesto siguen teniendo problemas estructurales de pobreza eso está claro pero compiten en segmentos internacionales de primer nivel nosotros lo que estamos haciendo es desmantelar nuestro sistema científico tecnológico entonces el problema que nosotros vamos a tener en el año 2020 o el 10 de diciembre del 2019 es que el concepto de crecimiento está con todos los motores apagados pero además de eso no podemos empezar a hacer funcionar el concepto de desarrollo porque tenemos una ciencia y una tecnología que también quedan desbastadas por eso es necesario que en las universidades también hablemos y formemos instruyamos a cada uno de los alumnos que vienen pero que también pensemos que estamos formando ciudadanos ciudadanos con derecho que van a elegir y que van a elegir no solamente el futuro de cada uno de ellos sino el de todos porque esto también es lo que logró hacer el modelo neoclásico modelo neoliberal pensar que somos todos individuos y que todos lo logramos por nosotros mismos y la realidad es que Ariel decía mis nenas van a la escuela pública yo me formé siempre en la escuela pública y doy clases en la universidad pública y eso es porque hay un estado presente en donde se cree que si todos estamos más educados y más instruidos va a ser bueno para el país no malo entonces tenemos que hacer todos el esfuerzo de pensar obviamente en cómo salimos de este desastre en el que vamos a terminar en el año 2019 pero no solamente con la propuesta del corto plazo del PBI sino también pensando más en el mediano y largo plazo y para eso se necesitan todas las capacidades para poder salir adelante y claramente necesitamos ya desde el primer momento una política inteligente en materia de exportaciones e importaciones y necesitamos también un consumo interno que empiece a dinamizar la economía yo por supuesto que creo ideológicamente que los salarios tienen que estar por encima de la inflación pero para que no cree ideológicamente en que los salarios tienen que estar por encima de la inflación veamos aunque sea esto el consumo es uno de los motores fundamentales que tiene el producto bruto en la Argentina entonces cuando las paritarias están por debajo de la inflación el producto bruto es muy difícil que crezca este gobierno va a terminar con un balance en estos cuatro años de un producto bruto per cápita o sea esto dividido los 47 millones de habitantes que va a ser 7 puntos más chico del producto bruto que teníamos en el año 2015 eso es básicamente empobrecer a toda la población excepto un 10% de la población de Argentina que según el INDEC o la Universidad Católica Argentina están tomando una porción de la torta más grande de la que tenían en el año 2015 es decir que hay un modelo de transferencia hacia una parte de la población que siempre tuvo mucha riqueza y que es básicamente ese criptopoder que ahora se habla o estos estados supranacionales gobernados por el sistema financiero hablando bueno del sistema financiero por supuesto también algo que decía Ariel es muy difícil que uno vaya a invertir si no tiene consumo pero aún así si quisiera invertir porque los emprendedores son emprendedores y ponen el cuerpo para eso la verdad que no sería muy tentador hacerlo no solamente porque no se consume sino básicamente porque es mucho más fácil poner la tasa a plazo fijo o a una LELIC o a una LEVAC en su momento o lo que fuese y obtener una renta garantizada por parte del Banco Central del 50, 60, 70% porque un empresario querría hoy duplicar su fábrica si es mucho más fácil tener una renta en 30 días entonces la verdad que las tasas de interés lo único que hacen es destruir puestos de trabajo y destruir la matriz productiva las tasas de interés no generan puestos de trabajo la tasa de interés es la mejor forma de extraer riqueza de un pueblo y llevársela a otro lado nosotros acá Martín mencionaba el tema del Fondo Monetario Internacional ustedes saben que el crédito total que se firmó es de 57 mil millones de dólares todavía no llegó el 100% del crédito a Argentina hasta por hacerse un desembolso más y si se hace ese desembolso que es probable que se haga vamos a tener un desembolso total de unos 50 mil millones ahora en estos tres años y medios de gestión en Argentina se fugaron 63 mil millones de dólares y esa fuga de 63 mil millones de dólares básicamente es riqueza que generamos todos nosotros es mentira que los argentinos no generamos riqueza porque el problema no somos los argentinos como nos quieren hacer creer los argentinos generamos riqueza vaya si generamos riqueza que ya se fugaron 63 mil millones de dólares o la generamos nosotros nuestra generación o la van a generar otros pero es riqueza que se genera en Argentina cuando se hace el descubrimiento de América de las Indias como quieran denominarlo ese proceso la forma de extraer riqueza era y llevaba mucho tiempo porque era preparando barcos haciendo contratando muchos empleados muchos trabajadores seguramente esclavos para que hicieran las velas bueno los barcos llegaban desde Inglaterra desde España desde Portugal pirateando toda la moneda de las libras que tenían que ir a las colonias del norte etcétera etcétera llegaban a Latinoamérica y que pasaba con nuestro mal llamado Cerro Rico en Potosí ustedes saben que en lengua originaria es Cerro Hermoso yo creo que deberíamos todos tratar de cambiar ya no es Cerro Rico es como le pusieron los colonizadores pero para los originales el pueblo original era el Cerro Hermoso bueno ese Cerro Hermoso fue saqueado por supuesto esclavizando la población aborigen y con eso lo que se hizo fue extraer riqueza de todo un pueblo para financiar la revolución industrial que también nos mintieron nos dijeron que era la primera revolución en el mundo y todos sabemos que el acero fue descubierto en China pero bueno tenemos esta cosa europeizante que nos hace creer que Inglaterra tuvo su primera revolución industrial en aquel momento la segunda forma de extracción de riqueza fue más moderna y fue lo que nosotros los economistas llamamos deslocalizar las empresas ¿qué quiere decir deslocalizar las empresas? que Nike Adidas General Motor etcétera se ubicaban en países donde ya no queda bien esclavizar a la población pero ¿qué hacemos? pagamos salarios recontrabajos para fabricar un Mercedes Benz que después lo vendemos en una Alemania con salarios altos y me quedo con la ganancia y esa forma de deslocalización es lo que garantizaba nuevamente la extracción de riqueza de un pueblo con salarios bajos hacia lo que nosotros llamamos los economistas el centro los países desarrollados etcétera hoy no hace falta ni invertir en deslocalizar empresas porque uno apretando un botón de cualquiera de estos aparatitos hoy en Singapur en Tailandia en Londres en Madrid donde sea vienen los pesos los dólares las libras lo que fuese el banco central del banco central se convierten a pesos el dólar encima está más barato con una tasa de interés del 70% en pesos obviamente al mes siguiente tengo más pesos con un dólar más barato tengo más dólares y así se propicia lo que los economistas decimos el carry trade que no es otra cosa básicamente que la tasa de interés sirva de vehículo para extraer riqueza de los pueblos nosotros queremos cambiar por completo este paradigma porque creemos en la ciencia porque creemos en la tecnología porque el mundo que viene es un mundo de automatización de robotización de inteligencia artificial y ese mundo nuevo en el cual hoy todavía no conocemos el 70% de los puestos de trabajo que se van a generar dentro de 20 años es el mundo que hoy los países entendieron por lo cual están en contra de la multilateralización o de la globalización protegiendo sus fronteras y protegiendo a su industria acá muchas veces se habla mucho o nos tratan de imponer esta cosa del libre mercado que es lo que hacen en todas partes del mundo esto no es cierto lo mismo los subsidios energéticos etcétera y tampoco es cierto que los países no importan partes para producir algo que genera empleo en el lugar en Estados Unidos por ejemplo que es el país con mayor cantidad de medidas para arancelarias que existen en el mundo la importación de partes para la bicicleta tiene un arancel del 10% o sea uno compra el cuadro la rueda el asientito la bocinita eso tiene un arancel del 10% pero la importación de la bicicleta tiene un arancel del 25% y es obvio que lo que hacen con esa diferenciación en los aranceles es generar puestos de trabajo que ellos le llaman en ensamblaje y que acá muy subestimando y muy despreciativamente se dice el armadero en tierra del fuego o como lo quieran o como lo quieran llamar ¿ya terminamos? bueno no, no pero lo que digo es que claramente nosotros no estamos ¿no? ¿menos tres? bueno por ahí dejamos para las preguntas el resto muchas gracias